José León, fue detenido el 25 de enero de este año en el módulo Estadal San Blas, ahí en la catedral y no voy a decir mucho porque en realidad no hay que decir mucho, no le deseo mal a nadie pero señores, esto no se lo deseo a nadie, esto es tortura, los policías se ponían en complot para que el preso que estaba ahí o que está ahí nos hiciera esto, nos quitara la comida durante todo ese tiempo, todo ese tiempo nosotros sin comer, no hacíamos casi necesidad, no nos bañábamos casi señores, recapaciten por favor, esto es errar, que errar es de humanos, no sean malos por favor, no apoyen lo malo, no apoyen la sinvergüenzura, el que la apoya sinvergüenza es, por favor apiédense de todos nosotros, somos humanos, errar es de humanos, señores lo único que pedimos es, salvación y que por favor, esto, esto que está aquí, no se lo hagan ¿Desde qué fecha estudiaron ustedes privados de libertad? Desde el 25 de enero, hasta el día de ayer ¿Y por qué ustedes le quitaron el beneficio de alimentarse? ¿La comida se la llevaban sus familiares? Mi madre nos llevaba la comida, la cual el policía, cualquier policía que estaba ahí le daba la orden al preso que se le dice el oso, que nos quitara una por lo cual estamos en esta situación, ya que comemos una sola vez al día desde el primero de febrero hasta el día de ayer que logramos salir de libertad, gracias a nuestros compañeros y presentes, Carlos Lozano que le agradecemos muchísimo, mucho de corazón y que Dios bendiga a todos nosotros ¿Qué tipo de torturas le realizaron mientras que estudiaron en privado?